Las campañas son para que la ciudadanía tenga la oportunidad de comparar proyectos y no de escuchar golpeteos. Reiterón, no voy a caer en provocaciones, expresó el candidato Esteban Villegas, ante las acusaciones que ha vertido el aspirante panista José Aispuro en contra de diversos actores priistas. Aseguró Esteban que ganará con un amplio margen para evitar que le judicialicen su triunfo. Sí, nos está acompañando nuestro presidente del partido, Malio Fabio. La verdad que agradecidos de que se haya dado también la oportunidad de estar el día de hoy aquí en Durango, ayudándonos, apoyándonos. Seguramente se estarán revisando también algunos temas importantes de trabajos que estamos haciendo al interior del partido, las estrategias, cómo vamos. Estamos prácticamente ya a la mitad de la campaña y bueno, también a la mitad hay que empezar a revisar algunas cosas, algunos temas, la estrategia y bueno, vendrá una campaña en este mes que nos queda, pues de propuesta regional de parte de nosotros, seguir trabajando, recorriendo, cada vez se está sumando mucho más gente al proyecto de nosotros, a todo el proyecto completo y yo espero pues seguir manteniendo la misma dinámica. Muy bien, muy bien. Tamazula fue una gran sorpresa de manera positiva para nosotros, completamente abarrotado el lugar donde estuvimos, llegando y llegando y llegando gente, después del evento prácticamente más de dos horas, en el mismo lugar, saludando, escuchando a la gente. Yo les comentaba el día de ayer que yo soy un hombre que escucho para que podamos tener pues una gran relación, conocer los temas, conocer el sentir, lo que piensan, lo que sueñan, lo que quiere nuestra gente y la verdad, muy bien en Tamazula. ¿Hay excusas de tono de la campaña? ¿Acusa ya el gobernador, acusa a sus funcionarios? Ya se habían tardado, yo lo comenté desde un inicio. Esta va a ser una campaña y una segunda etapa donde seguramente la ciudadanía va a tener la posibilidad de poder comparar y no tener que estar golpeando. Si nosotros quisiéramos golpear, tendríamos muchísimos argumentos. Yo lo comenté desde un inicio, no vamos a caer en provocaciones, pero por supuesto con las verdades nos vamos a defender. Ustedes lo vieron en el debate, nunca ataqué, nunca agredí, me defendí y ahí están los resultados. Y eso tenemos que ganar con un buen margen, es lo que buscamos, por supuesto, para que no se pueda judicializar, pero lo más importante es seguir trabajando, seguir recorriendo.